Tamirat Tola es el nuevo rey al conseguir vencer en el maratón de esta ciudad y conseguir el récord de la prueba el récord de la prueba que por cierto no se batía desde el 2011 esto le ha supuesto un buen beneficio económico tanto por vencer como por conseguir el récord de la prueba sigue en este vídeo que te voy a contar lo que ha ganado Tamirat Tola en esta prueba y sobre todo cómo ha corrido este maratón 2 horas, 4 minutos y 58 segundos esto ha sido lo que ha tardado el etíopeta Tamirat Tola en completar el maratón de la ciudad de Nueva York puede parecer que para un atleta de élite esta marca es bastante normal porque al final ya hay gente que está corriendo por debajo de las 2 horas y 1 minuto pero hay que tener en cuenta un factor fundamental de la maratón de Nueva York y es su desnivel Nueva York es una de las maratones menos planas en las que vas a poder correr o la que van a poder correr cualquier persona de hecho tiene un desnivel que puedes llegar a acumular unos 100 metros en toda la prueba ojo que esto cuando llevas o cuando vas por el kilómetro 30 ya se empieza a notar por lo que haber hecho la marca esta es una auténtica gesta y es más, es que es el primer atleta que baja de las 2 horas 5 en la maratón de Nueva York pero además de este récord es importante remarcar el pedazo de carrera que hizo Tamirat Tola dio un completo recital de gestión de ritmo durante toda la carrera de hecho esperó al kilómetro 30 para cambiar de ritmo y dejar a los competidores detrás estamos hablando que pasó la primera media maratón en 1 hora 2 minutos y 45 segundos y la segunda media maratón en 1 hora 2 minutos y 13 segundos por lo que corrió de menos a más algo muy difícil en el maratón y que un ejemplo a día de hoy de esto es Kelvin Kiptum el actual récord del mundo que hizo una gestión de la misma manera es decir, corrió a última media mucho más rápido y esto en un maratón es muy muy difícil que tener en cuenta que para Tamirat Tola a pesar de ser un atleta veterano y que fue campeón del mundo de maratón en Eugene 2022 esta era su primer mayor por lo que el mérito es mucho mayor y por otro lado otro de los grandes favoritos como es Albert Korin quedó a 2 minutos del primero es decir, Tamirat Tola le sacó 2 minutos a la hora de cruzar la línea de metra por lo que corrió prácticamente solo desde el kilómetro 3 y ahora, bien ¿cuánto se ha podido llegar a llevar Tamirat Tola por su victoria en el maratón de Nueva York? básicamente Tamirat Tola se ha llevado 100.000 dólares por la victoria por esa primera plaza y 50.000 por romper el récord ojo que es una cantidad bastante considerable y es que Nueva York es una de las mayores que mejor pagan a los atletas de ahí su popularidad pero ojo que no solo le interesaba Tamirat Tola esa victoria y ese récord también el manager de Tamirat Tola se estima que ha podido ganar entre un 10 o un 15% por la victoria